En la etapa tierra de chocoyos, juntito al arroyo, un niño nació. Lo abrigaba la selva y su mamá, que le dio en la cama un cumbo epinol. Su cunitera de talalate, forra de empetate, hecho en nindirí. Y su alforja de niño norteño, con metas y sueños llenos en nisisi. Azul, 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 nos alumbra tu sol tropical. Azul, 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 tu bandera con blanco de paz. Azul, 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 hoy cantamos tu marcha triunfal. Azul, 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 es tu libro, tu cielo y tu mar. Redoblaron marimbas y bombos, y hasta el momotombo se desparramó. Y su mamá, la más bella rosa, una tarde lluviosa, león lo llevó. Fue creciendo aquel cipotito, sorteando los mitos de la gran ciudad. Cada historia, él las convertía en chorros de poesía con facilidad. Azul, 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 el partido a poeta universal. Azul, 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 a tus musas yo quiero cantar. Azul, 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 estarío patria y dignidad. Azul, 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 es tu libro, tu cielo y tu mar. Le cantaba su tierra profana y cada mañana solía decir El que tiene una patria pequeña, más grande la sueña para el porvenir. Fue tan grande el poeta sonoro con cerebro de oro que el mundo impactó. Y la España que ya estaba en mengua, todita su lengua les modernizó. Azul, 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 nos alumbra tu sol tropical. Azul, 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 tu bandera con blanco de paz. Azul, 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 hoy cantamos tu marcha triunfal. Azul, 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 es tu libro, tu cielo y tu mar. Azul, 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 el pan y la poeta universal. Azul, 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 a tus musas yo quiero cantar. Azul, 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 es darío, patria y dignidad. Azul, 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 es tu libro, tu cielo y tu mar.